Hola a todos y a todas, soy Iván y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace la vida que no grabo nada, yo creo que no es porque siga de exámenes, que sigo de exámenes, sino porque es que en mi habitación hace un calor, 78 grados, 80 por ahí. Yo creo que si buscas en internet, punto más cálido del planeta, te envía las coordenadas justo aquí, en esta silla donde estoy yo. También si me veis un poquito apagado, así como que me duermo un poco, es porque acabo de comer, es la hora de la siesta, tengo una merla. Pero he decidido, en lugar de dormir, esa maravillosa y fantástica siestecita de 4 horas con el ventilador, he decidido ponerme a grabar este vídeo porque hace unos días se estrenó Lightyear, que fui a verla al cine el día de su estreno, y por eso con su estreno voy a enseñaros hoy mi colección de figuras de Buzz Lightyear. Creo que Buzz Lightyear era mi personaje favorito cuando era pequeño, siempre iba con su juguete cargado a todos lados, aunque creo que ahora mi personaje favorito es Woody, aunque Buzz Lightyear le tengo un cariño especial. Y antes de empezar con el vídeo me gustaría mandar un saludo a algunos de mis suscriptores, como son Pablo Medina, Luis Cuena, que es un chaval majísimo que me cae genial, que siempre me comenta todos los vídeos, te mando un abrazo enorme. Le mando otro saludo enorme a Joffer, que es un suscriptor reciente del canal, que también tiene un canal de YouTube, que lo recomendaré por aquí, siempre me pasa, aquí, creo que es aquí, aquí. Y también os recomiendo visitar la cuenta de Instagram de Ferba, que es un diseñador gráfico que hace unos diseños y unos dibujos de Disney brutales que me encantan. Y también les mando un gran abrazo, un gran beso enorme a mis tres primos pequeños que seguramente me estén viendo, porque yo creo que ven todos mis vídeos, os quiero muchísimo. Bueno, os voy a enseñaros mi colección de Buzz Lightyear, que no es muy grande, pero yo le tengo un cariño tremendo. Me he conseguido casi todas las cosas de mercadillos de segunda mano, de la Disney Store no he conseguido nada. Y me ha costado cada cosa como un euro, dos euros, a lo mejor lo máximo cinco euros. ¡Qué calor, por Dios! Vale, voy a empezar a enseñaros mi colección por la única película de Buzz Lightyear que tengo. Es una película que conoce muy poca gente, a no ser que seas muy fan de Toy Story. Es una película animada que sacaron después de la segunda película, si mal no me equivoco. No, después de la tercera. Yo creía que con esta película, que es Buzz Lightyear, la película iban a acabar ya con las películas de Buzz Lightyear, pero yo creo que luego vieron que podían sacarle muchísimo más potencial y sacaron Lightyear este año. Bueno, la portada es esta, aunque con el reflejo se ve un poquito mal, la verdad. No es la típica animación de Pixar, pero yo la he visto bastantes veces y me encanta esta película. Dura 67 minutos. También tengo un boli de Buzz Lightyear que no sé dónde lo saqué. Vale, vamos a seguir por las figuras así grandes de Buzz Lightyear que tengo, que tengo unos cuantos, la verdad. El primer Buzz Lightyear que tuve en mi vida es este, perteneciente a Toy Story 2, porque tiene aquí el cinturón este de la colección, esa que sacaron de la tienda de Al y demás. Creo que pertenece a una edición especial, dado que esta no es su indumentaria habitual. Estos no son los colores, la disposición de colores no es esta, sino esta. Los colores originales son así. Esta figura me costó un euro en un mercadillo. Esta de aquí está hecha polvo, no es normal, me costó un euro, estaba por ahí tirada. No funciona. Buzz Lightyear al rescate. Vale, pues sí funciona. Woody, necesitamos apoyo aéreo. Hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear llamando a mando estelar. Fíjate en mi impresionante envergadura. Vale, esta figura mola mucho, en verdad. Aunque no va a su puntero láser, no tiene botón. Eso es una vergüenza. El siguiente yo creo que es el que mejor calidad tiene de los que tengo. Aunque tiene algún fallo, como que no pone Lightyear por aquí y debería poner su pegatina mítica, ¿no? Esta figura, la verdad, es que está guapísima. Me costó dos euros en el mercadillo y se puede encender por aquí. Estoy asignado al cuadrante gama del sector 4. El malvado emperador Sorg está en alguna parte. Oye, este lugar se ve familiar. ¿He estado aquí antes? Tienen muchísimas frases, ¿eh? Está guapísimo porque encima de todo, si le pulsas aquí, saca las alas. También tengo esta otra, que es muchísimo más grande, aunque de peor calidad que las otras que os he enseñado. Creo que tienen muchísimos más años que las otras y no va, no tiene pilas. Pero eso, es que está hecha polvo. Creo que me costó como dos euros. También conseguí por dos o tres euros. Esto creo que es un juego para niños, pero para dejarlo ahí de exhibición en la estantería, pues queda guay. Esto de aquí, que viene aquí Buzz Lightyear con los dos aliens sobre una plataforma que esto pues le pulsas a botones y suena musiquita y tal. Tengo también un peluche enorme de Buzz Lightyear. Este sí que está guapísimo, pero es que es bastante grande y no me cabe en ningún lado. Y es este de aquí. Otro peluche que tengo, que es un poquito más pequeño que el otro, es este que me costó un euro o cincuenta céntimos en el mercadillo. Madre mía, yo aquí me desintegro, ¿eh? Esta caja de Buzz Lightyear donde metí unas canicas está chulísima. La tengo desde hace muchísimos, muchísimos años. Siempre me encanta esta caja para guardar cosas. Tiene así como relieve y tal. Y es una caja chulísima. Y no me acuerdo que contenía esta caja originalmente, la verdad. Pero bueno. Otra cosa muy chula que tengo en mi colección es una nave que sacó Hasbro, no sé en qué año. En el año 2003. La tengo desde ese año, cuando yo tenía cuatro años. Y es una nave genial que le tengo muchísimo cariño. Yo con esto he jugado, ¡fuá! Cuántas horas. Y por esa fecha también, por 2004-2005, mis padres me regalaron un set de figuras de Buzz Lightyear. Y venía una moto que en realidad no sale en ninguna película. Y es esta moto de aquí. Esto no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo recuerdo que me encantaba. Porque si lo apretabas aquí, tenía como muchísimas luces, sonidos. Y esto en la oscuridad te quedabas como... Hace poco en el mercadillo, por un euro, conseguí una nave de Buzz Lightyear. Pone Toy Story 3, aunque esta nave no sale en la película. Es esta, que bueno, para tenerlo ahora en la colección. Porque ahora es que Lightyear está en todo su auge, en todo su apogeo. Madre mía, tengo que apagar la cámara cada dos minutos porque se sobrecalienta del calor que hace aquí. Imaginaros yo. Las siguientes cosas son cosas pequeñitas y yo creo que es mejor que os las enseñe así con la cámara en mano antes que así porque se va a desenfocar todo el rato. Vale, seguimos por ejemplo con esta bola de nieve que me la compré en Primark de Buzz Lightyear. ¿Por qué digo Buzz Lightyear si este vídeo solo es de Buzz Lightyear? Las bolas de nieve es una cosa que me encantan y cuando la vi en Primark pues no pude dejarla allí. Me encantó. Por aquí tenemos otra figurita que me la compré hace bastante poco junto con otra de Woody que venían juntas. Esto de aquí es una botella de agua que sacó Fonbella con el estreno de Toy Story 3 si mal no recuerdo. Sacaron a varios personajes y yo conseguí a Buzz Lightyear. Esto es una caja de caramelos de estos que vendían antes aunque no sé si siguen vendiendo. Estos que levantabas aquí y expulsaban el caramelo por ahí. Esto de pequeño me encantaba. Es del año 2006. Seguimos con esta figurita que es una figura de estas que si le da rosca pues saltan. Es una figura que me costó como 50 céntimos en un mercadillo. Esto de aquí es un accesorio que venía con el primer Buzz Lightyear que os he enseñado. Ese de la edición especial pues venía con esto que era como una especie de escudo, de alas, de elevador. No sé lo que es esto. Como una especie de jetpack quizás para ponerlo en su espalda que se me cayó y se me rompió. Esto de aquí es como un juego para niños que es basado en Buzz Lightyear de Toy Story 3. Me costó también como un euro o así pues me lo llevé. La siguiente figura es una figura chulísima de Mattel y es esta de aquí que tiene una calidad increíble junto con una de sus poses estrella que es cuando le da el puntero láser. Y por último pasamos a las figuritas pequeñas de Buzz Lightyear que tengo en mi colección. Una es esta que creo que es la última que conseguí. Creo que me la consiguió mi madre en un mercadillo por un euro. Es una figura la verdad que bastante chula. No sé de qué compañía es. Ah sí, esta os la enseñé creo. La enseñé en el último vídeo. Esa que ponía Aniktuz y quedaba muchísimas gracias a Aniktuz por darme su figura. Que si no habéis visto mi último vídeo o el penúltimo no sé cuál es de mis últimas compras os lo aconsejo que lo veáis porque la verdad que está bastante chulo. Y os enseño algunas de mis últimas compras de mi colección de Disney. Otra figurita pequeña de Buzz Lightyear es esta de aquí de la colección de Toy Story 2 que le está hablando al comando de voz. Otra es de este Buzz Lightyear corriendo que está mordida porque esto lo tengo desde hace muchísimos años. Y mis perros pues les encantaba jugar con estas figuras. Otra es esta, otra vez con esa pose mítica de Buzz Lightyear como la que os he enseñado antes. Esta de aquí sí que la recuerdo con muchísimo cariño, con esta he jugado yo muchísimo porque esta es la que venía con la nave que os he enseñado antes. Esta es la figura que venía en ese pack. También conseguí hace muy poquito esta figura de un patín con Rex y Buzz Lightyear aquí encima. Que no sé porque esto no pertenece a ninguna escena de la película. La siguiente también os la enseñé hace poquito en un vídeo que es esta de aquí. De Buzz Lightyear aquí con el cohete de Sid atado en su espalda. Esto pertenece a la primera película de Toy Story, la escena esa en la que se eleva con el coche en la carretera. Y de bastante coleccionista porque es muy antigua y posiblemente difícil de conseguir. También tengo una figura de Lego que también os la enseñé hace poco de Buzz Lightyear junto con otra que también me compré de Woody. Y por último tenemos esta figura de Buzz Lightyear de la colección esta de los mini de Toy Story. Bueno y supongo que los aliens también pertenecen al universo de Buzz Lightyear. Y también tengo algunas figuritas pequeñas de estos aliens que en la nueva película de Buzz Lightyear no salió ninguno. Cosa que me extraña bastante. Supongo que si quieren hacer una secuela pues los sacarán pertenecientes a otro planeta o no sé qué. Pero es que son personajes míticos que van muy lanzados a Buzz Lightyear y no sé por qué no salieron. Y también otro personaje muy relevante e icónico en el universo de Buzz Lightyear es el emperador Surk. Que salió en la última película también y conocimos un poco acerca de su historia. Tengo esta figura pequeñita de él. Y la otra figura que tengo del emperador Surk está por aquí en el fondo que no sé si la veis muy bien. De momento no la voy a sacar de su caja porque creo que se conserve bien. Y por cierto también subí mi colección de Woody's que si la queréis ver en detalle os lo dejo en una pestaña por aquí. O por aquí que nunca sé de dónde sale esto. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Madre mía. Qué calor hace. Espero que os haya encantado toda mi colección de juguetes de Buzz Lightyear que tengo. Me ha encantado grabar este vídeo. Yo tenía unas ganas tremendas de grabar este vídeo y sobre todo muchísimas ganas de ver la película. La película me encantó. Fue una película maravillosa. Técnicamente es brutal. Realmente no sé si me esperaba algo distinto de la película. Creo que sí. Algunas cosas me dejaron como un poco bueno. En algunas partes el humor también era un poquito pesado. La verdad es que se hace una película de aventuras súper divertida de ciencia ficción. Que te dejará maravillado al verla. Así que os la recomiendo muchísimo. Así que eso. Bueno, es que he tenido que apagar la cámara porque no para de calentarse. La película me gustó bastante. Lo que no me gusta tanto son las personas. Por una escena en la que salen dos mujeres que son pareja dándose un beso. Ha sido censurada la película en más de 14 países o algo así. Esto es una vergüenza. Y me da muchísima pena. Y rabia que todo esto siga pasando en los años que estamos viviendo ahora. Así que de verdad, a ti, por ejemplo, que estás viendo esto. Si esta escena te molesta, te genera algún tipo de incomodidad, asco, repugnancia. Pues ya te puedes ir desuscribiendo de este canal y no verme más la cara en la vida. Porque yo quiero hacer estos vídeos para buenas personas. Y si esa escena ha generado esas cosas que he dicho en ti. Pues de verdad que este vídeo no va para ti. No va dedicado para ti en absoluto. Y ya estaría. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya encantado. Yo estoy calado de sudor. Yo creo que mi próximo vídeo posiblemente será mi colección de películas de DVD o de figuras de Disney que tengo. Que la verdad es que es una colección chulísima y la quiero enseñar este verano. Todavía me quedan dos exámenes. Uno el día 24 y otro el 30. Así que yo creo que a partir del día 30 posiblemente tendréis un nuevo vídeo. Porque es que me apetece muchísimo grabar para vosotros estos vídeos. Y yo creo que nada más. Así que un besazo enorme a todos. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, por apoyarme. Y hasta el infinito y más allá. Te crees que es tuyo todo lo que pisas. Te adueñas de la tierra que tú ves. Más cada árbol, roca, criatura. Tiene vida.